nuevamente saludando y reportando para todos ustedes mis queridas amigas y amigos que me ven por este canal joder miren este esta vez quiero hablar sobre este amplificador que está bastante bastante bueno este es un fender deluxe se llama hot rod una bocina de 12 pulgadas es un amplificador bastante buenos de tubos vamos a ver rapidito que los controles para que podamos ver esto está está bastante bastante bueno el amplificador tiene lo que es el lo único que también me gusta es que el panel de controles es como que si fuera un espejo y tiende como yo me imagino que si esto está en un escenario con las luces o estás en un club tocando en la noche y no hay mucha luz yo creo que eso en cierto modo te va a afectar porque esta cosa o sea si fuera ese luces de concierto las luces se van a reflejar aquí miren se refleja mi mano y este me sirve de espejo miren para peinarme antes de empezar a tocar y bueno eso es lo que siento yo de que no no está bien porque por la luz verdad o la oscuridad si me acerco también no puede te cuesta como ver los números tienes que estar ahí no va a estar así está cercana de todo pero en fin si no vas a tener que poner la camisa así para poder ver la camisa negra porque si no miren no se ve camisa negra ahí si se ve mire joder bueno vamos a pasar en vez de criticar vamos a pasar esto pues si hay que hablar a los pros y los contras está lo que es el input entrada 1 entrada 2 se borran también las letras fender por si acaso me estás escuchando por ahí algún representante de fender ya que subo muchas cosas de fender pues esto sí como que está bonito me gusta pero esa es una de las cositas que no me gusta por lo menos como consumidor evolución el canal 1 canal 2 tiene para un extra brillo le apretas acá y te suena un poco más brillante está lo que está lo que es el canal limpio este de acá el volumen para el canal limpio con su no de aguja esto el modo drive que está aquí al lado aquí puedes accionar acá para que sea como como decirle como por ejemplo un over drive y una distorsión más pesada la opción a more drive que sea más drive además distorsión la casta y este es el lead que te va a indicar verde que es como el overdrive y el rojo cuando está con una distorsión más fuerte el trabajo el bajo y el medio otra de las cosas interesantes que me estaba fijando en estos amplificadores es que en vez de ser de 0 a 1 a 10 de volumen es de 1 a 12 y normalmente cuando haces todo al mediodía que hay salón para poder hacer la ecualización así si lo vas a tener si lo que esté de todo a la mitad tenés que ponerlo así como medio raro ahora o sea eso me refiero que es un poco extraño pero es un buen amplificador eso es lo que pasa que es un buen amplificador solo es que tal vez de acostumbrarse a eso al principio me costaba un poco estar como con estas cosas así de que son 12 y estar como o sea porque automáticamente mi cerebro ponía todo a la mitad que era el el número 5 pero no en este aspecto está más así y lo que es el medio después el canal de para pasar a la extorsión o limpio está el máster que controla lo que es el volumen de la extorsión y también el volumen este general es el más que controla ese volumen de todo el river y la presencia el priam salida priam el power am in el foot switch también está con el lead de éste en la standby como de tubos se enciende acá y éste está nomás calentando ya cuando estás listo está caliente los tubos pasas acá verdad y aquí está lo que les decía de la lucecita está con que es como es como amarillita no es verde y y ahora ponerse acá se pone como se pone rojo en lo que les decía pasas al canal el canal limpio se quita claro eso eso se hace con el foot switch también en la parte de atrás vamos a ver ahorita en la parte de atrás tiene esto es un amplificador este es uno este es un hecho en méxico esto es un esta plaquita hecho en méxico cosa que no está mal es está bastante bueno tubos originales defender miren estos que grandotes esas cosas aquí están estos tubos también por acá está la voz y la bocina es este hecho en estado de la de los amplificadores que de la bocina que tengo los amplificadores hechos en eeuu que básicamente es la misma onda la misma bocina en algunos el river tank que es el del river aquí ahí está bajito y eso es todo así que el aplicador está muy muy buenas condiciones este hace un tiempo hace como un mes tal vez lo cambié por una guitarra y bueno fue por una guitarra y aquí está en la aplicadora está súper súper bueno lo voy a probar pero pero qué le iba a decir ya no sé pero nada así que vamos a probarlo con con esta con esta pedalera creo yo y con esta guitarra así que seguimos estamos con lo que es el canal limpio ahorita no tiene ningún tipo de efecto estamos con esta guitarra que es una mustang y con esto estos pickups que son unos dimarcio y bueno en fin vamos a probar esto solamente todo el canal limpio a ver qué tal y y y y y y y y Estamos con lo que es el de, el de, el de, vamos a subir esto un poquito por así, con lo que es el de, este de acá, del puente, vamos a, a ver, vamos a sentarme ahora. Probemos los dos ahora, a ver qué tal, juntos. Bastante bien, eh. Probemos solamente lo que es este de acá del net, que tal suena esto con este amplificador, por supuesto. No. 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 Démosle un poquito de river a esto A ver qué tal Cómo suena esto A ver ¿Cómo es esto? Cómo suena esto Cómo suena esto No suena nada más este river Como el del puente Si le bajamos un poco el river al número 3 Y le ponemos un poco de delay Y chorus Vamos a ver qué tal suena esto Bueno, vamos a ver qué tal Cómo suena esto 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 Tiene un sonido bastante crujiente Que es perfecto ahí para distrucciones Por ejemplo Estamos con los dos pickups Están juntos Están juntos Tienen muy buen sonido A mí me gusta esto A mí me gusta realmente cómo suena A mí me gusta realmente cómo suena Siento que se acopla bastante al sonido Que me gusta el cantificador Y aquí tengo Con el poquito de overlay Que le está aplicando Que le pongo el sonido limpio Para que suene más Porque si le quito ese sonido Como crujiente Va a sonar Mucho más Limpio Y eso es bueno para la distorsión Bueno Probemos con lo que es El sonido del mix Ahora lo que vamos a pasar rapidito Es darle más distorsión Vamos a darle del puente Al amplificador Y voy a bajar el volumen Porque esto suena muy fuerte Vamos a poner Tenía el overdrive Más o menos al número dos Lo voy a poner en la mitad A la mitad Vamos a darle todo Ahora Alguien me ha preguntado Ah, está la otra opción también Que les voy a enseñar Regresemos esto Es el que le da más brillo Al amplificador Podemos esto Se nota mucho Se nota más Con el limpio De ahí lo que es la presencia del amplificador Eso es algo que Eso es algo que al principio También a mí me causaba Un poco de Como de duda Y básicamente Lo que hace Por ejemplo Voy a dejar esto La presencia número uno Oiga Lo que hace con el número seis Tiene sonar un poco más lleno O fuerte Pero Es como Más brillo Y a medida Y a medida que le voy subiendo Lo que es la presencia Sube el brillo Escuchen Yo a lo personal La uso Más o menos Como el tipo 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 cuatro o cinco Y con el El overray este El cinco No me gusta Cuando suena demasiado limpio Me gusta más así Porque A la hora Dice un pedal de distorsión Como en el caso Del DS1 Ahí es donde suena bien La distorsión Cuando Cuando tienen ese Cuando tienen ese Ese tipo Overtrad En el canal En el canal Limpio De la guitarra Así Si no tiene eso Ya les he explicado En otros videos No es que suena mal El pedal Pero suena un poco Más genial Y como que Bueno Prefiero que suene más Así como con medio Bueno El river No está nada mal Tampoco Ya se los había enseñado Ya ratitos Y ya el river Con el chorus Y los dos Pick up Estos Suena bastante bien Ven Y ya el river Si no es que suene más Y el river Sin ¡Gracias! Bastante bueno, igual al mezclar el River con otros pedales, como por ejemplo el Flanger. Esto suena como el del silencio. Si en un lugar, si no me empiezo a la paz, he de iniciar nueva vida sin más. Si quieres crecer, la aventura que no me haga volver, dejar de una vez. Bueno, y básicamente eso es todo. Perfecto, creo que terminamos con esto. Vamos a hacer una repasadita rápido de esto de los controles, ya que considero que es algo importante que ustedes vean. Porque esa es la idea de este video, poderles ayudar a las personas que dicen, bueno, yo no sé qué onda, no encuentro información de esto en internet, o sea, en español. Y si es en español, pues así a veces son videos demasiado procesados que pasan el sonido con micrófono en una computadora y que hacen que suene demasiado, perfecto. Este es como suena. Y esta es mi opinión directamente de lo que pienso, por ejemplo, del panel de control de este. Que es como tipo espejo, que no está mal, está bueno, pero tal vez hubiera sido mejor si las letras hubieran sido color, las letras, los números color negro, tal vez. O un panel de metal siempre, pero tal vez este negro, con las letras blancas. Pero así no se nota, si ustedes pueden ver, no notan los números ni nada. O sea, es un poco más difícil. Así que, así está como está esto por acá. Espero les haya gustado este video, les haya servido de algo. Ya que, bueno, pueden decirles el teléfono aquí en la cámara porque se estaba viendo así la cámara ahí. Y no, así, así. Espero les haya servido de algo este video. Miren, el amplificador, les voy a decir, no está nada mal. Y esto tampoco sería, esto que es así como que bastante claro, no sería tampoco un impedimento para decir, no, el amplificador no está bueno. Está bastante bueno, está bastante cómodo también esto de acá. Es bastante seguro. Es relativamente pequeño, no es un amplificador grande, así. Suena muy bien y está perfecto como para grabar, para tocar en vivo, para ensayar. Está buenísimo. Así que, bueno, espero les haya gustado este video. Y recuerden, joder, no dejarme abajo con mis álbumes. Mi primer disco disponible para CDs, más que un ser extraño, por ahí también disponible en todas las plataformas de música. Pueden buscarme en iTunes, en Apple Music, en Pandora Music, en Spotify, en Diser, en Tidal, en YouTube Music, en bla, bla, bla. Busquen. Y ahí está también el segundo disco, Karma, para todos vosotros, joder, en donde está, por ejemplo, la canción Wendezones Gana, Arráncame, El Umbral. ¿Qué otras son de las que han gustado mucho? Mátame, Vuelve. Aquí están, en este segundo disco. Ah, en el primer disco está, de las que ha gustado mucho también, está Maldita Dimensión, Más que un ser extraño, Escape entre mis sueños. Y Mátame, por supuesto. Ah, Cucaracha es otra, Cucaracha. Y está también el tercer disco, para todos vosotros, que salió hace muy poco, hace unos seis meses. Está disponible este en disco compacto, en vinilo, en descargas digitales, en stream, en todas las plataformas. Para vinilo siempre, para vinilo y disco compacto, todos estos. Pueden encontrarlo en Ebay, también les voy a dejar abajito en la descripción de este video, informaciones, unos links para que puedan irse directamente a comprar este, o este, o aquel, o el vinilo. Y bueno, y me echan la mano con lo que es mi música original. También están disponibles en City Baby, la tienda digital de City Baby. Y aunque, eh, aún por lo de la pandemia, como que no están haciendo envíos, me parece. Pero, yo sí. Como les he dicho en otro video, yo sí. Si ellos no hacen envíos, yo sí. Así que si compra, por ejemplo, si alguien compra por ahí el vinilo de este, pues yo te envío un, la descarga digital, una tarjeta. Eh, para que descargues el álbum completo, gratis, de karma. Así que, portense bien, que nada les cuesta, díganle no a las drogas. Nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal, joder. Con Oscar, Stalin, portense bien, compartan este video, joder. Y, por favor, compartan mi música, no se le olvide. Adiós.